Hola, soy Agus y hoy les traigo un top 7 bis de Doctor Who. En especial uno de los que yo considero son los mejores discursos que dio Doctor Who en la serie nueva desde el 2005 a la fecha. El primer discurso que elegí es del capítulo Blink que viene del Doctor 10 de Tenant. Es el capítulo 10 de la tercera temporada y lo que hace es, maravillosamente, tener una conversación, el Doctor, con una persona a través de un video. Una cosa muy rara, pero ¿cómo pasa? Lo que hacen es, los personajes de ese capítulo tenían un video grabado de una persona hablando y dejando espacios sin escuchar la respuesta detrás de cámara. Pero, en un momento del capítulo están en una casa mirando este video y surge en el momento de empezar a responderle, medio espontáneo, y mientras le responde hay un chico que ya tenía guionado la parte que decía el Doctor y lo que hizo fue completar las partes que estaba diciendo la compañera. Fue hermoso, cierra, muy bien. Y la parte que seleccioné para el discurso es una en la que dice esta frase hermosa de cómo hacen para que funcione hablar con un video si el video todavía no estaba grabado, lo estaban grabando en ese momento y... Bueno, Tenant lo resume en... It's wibbly wobbly, timey wimey stuff. Discurso número 2. Otro discurso, no de Tenant en este caso, pero sí que tiene una gran carga emocional, nos vamos al Doctor Once con Matt Smith. Que prefiero Doctor Atenant, pero Once tiene, en mi opinión, el arco del personaje más lindo. El discurso siguiente viene del capítulo de Pandorica Opens, del episodio 12 de la quinta temporada. Y en este capítulo nos encontramos con Matt Smith, el Doctor Once. En este capítulo nos encontramos con un montón de los malos de la serie que fueron a buscar una prisión legendaria llamada Pandorica, que vendría a ser una caja de Pandora, justamente. En este que estaba enterrada abajo de Stonehenge. Lo que hacen es ir todos juntos y a pelearse con el Doctor. Y el Doctor, en uno de los discursos más lindos y más emotivos que da, dice que la va a defender, pero que no tiene ningún plan, que no tiene ninguna idea, ningún arma, nada. Pero lo que hace es pedirles que recuerden todas las veces que él ya los detuvo y les dice, hermoso... Do the smart thing, let somebody else try first. Básicamente les pide, bueno no les pide, les dice que dejen a otra persona probar primero e ir a sacarle Pandorica. Hermoso. Discurso número 3. Viene del capítulo de Doctor Falls, que ya estamos con el Doctor 12, con Capaldi. Viene, es el episodio 12 de la temporada número 10. Y este capítulo es un poco más tranqui, no da un súper discurso frente a un montón de personas, pero simplemente es una frase que le dice al Master y a Missy, que vendría a ser el Master más adelantado. Otra reencarnación. El Doctor 12 lo que hizo fue caracterizarse en general por, bueno, el actor es más viejo, entonces usaron mucho eso. Es mucho más sarcástico, escéptico y cansado. En el discurso que da en este capítulo se nota ese cansancio, pero una linda explicación de por qué él hace lo que hace, que es básicamente salvar el universo. Lo que dice es, I do what I do because it's right, because it's decent, and above all, because it's kind. Básicamente, le da amor a Capaldi, amor a todos los doctores. Dice que lo que hace, lo hace, o sea, salva al universo y ayuda a las personas porque es lo que hay que hacer. Porque está bien, porque es decente, y porque es bueno. Discurso número 4. Viene del capítulo de Saigon Inversion, capítulo número 8 de la temporada 9. Seguimos con Capaldi y en este caso la que hace es tratar de disuadir una situación muy complicada entre dos facciones opuestas en las que las dos están con unas cajas que aseguran una destrucción instantánea del otro bando. Lo que hace el doce es básicamente convencerlos de no apretar el botón y matar al otro bando porque él sabe lo que se siente perder a toda su raza. Él lo que quiere es que nadie pase por el dolor que pasó él, que nadie se sienta como pasó él, que nadie se sienta como se siente él, porque él ya pasó por eso y se prometió a él mismo esto. Básicamente, les pide que no lo hagan porque él ya sabe cómo se siente, ya sabe que está mal y ya sabe que no es lindo ser la última persona de su raza. Discurso número 5. Volvemos al Doctor 11 con Matt Smith en el capítulo que se llama The Rings of Akaten, que es capítulo 7 de la temporada número 7. En este capítulo lo que nos encontramos es con un dios, sol, entidad rara habitando la estrella de ese sistema solar, como sea, que lo que hace es pedirles tributos a los personajes que habitan en ese sistema y Matt Smith, el Doctor, lo que hace es ofrecerse a sí mismo, ofrecer sus experiencias como tributo para que la porquería esta se lo coma. Entonces, en este discurso lo que hace es mostrar toda la carga emocional, todo el dolor que él lleva y da unos discursos que yo la verdad lloré desde que empezó hasta 10 minutos después que terminó el capítulo, porque bueno, duele. Y en el discurso demuestra que vivió mucho tiempo, una vida muy larga, obviamente porque tiene 2.000 años y se regeneró 10 veces antes, 11 veces antes, y dice... El discurso que da hace un montón de... una recapitulación sobre todas las cosas que vivió él durante su vida, todo el dolor que vio, y dice una frase hermosa que dice... I've lived a long life, and I've seen a few things. ¿Por qué? Matt Smith. En castellano, viví una vida muy larga y vi unas cositas. Puesto número 6, que también sirve como bis, porque iba a elegir uno de las cosas que dicen antes de regenerarse, pero como que me gustaron todas y entonces elegí a todos. Because reasons. Bueno, antes de regenerarse, el Doctor 9, que vendría a ser el primer Doctor en esta continuidad... No continuidad, en esta serie nueva, le dice a Rose, a Rose Tyler, que es la acompañante de esa serie, de esa temporada, You are fantastic, and so was I. Fantastic vendría a ser, bueno, fantástico, y aparte la frase, la muletilla del Doctor 9, la hice todo el tiempo, en todos los capítulos, y bueno, es muy lindo. Estuviste fantástica, y yo también. En la regeneración de 10, lo que dice es, I don't wanna go. Lo dijo antes de Spider-Man, así que aguante, Tennant. Y bien. En castellano es, no me quiero ir y llora. Y los espectadores lloramos con Tennant porque lo amamos. En la regeneración de 11, muestra cómo él fue cambiando durante el tiempo, y le da un discurso a Clara sobre los cambios, el cambio en general. Y dice, We all change. When you think about it, we're all different people, all throughout our lives, and that's okay. En castellano sería, todos cambiamos, y cuando nos ponemos a pensarlo, somos diferentes personas, todo a lo largo de nuestras vidas. Eso podría referirse a los cambios que sufrimos nosotros, o en el caso de Doctor Who, a las regeneraciones que cambian la personalidad del Doctor. Y por último, la regeneración de 12, lo que hace es darle tips al nuevo doctor. En este caso, a la nueva doctora, porque 13 es una mujer. Y dice, Never be cruel, never be cowardly, never eat pears. Love hard, run fast, be kind. En castellano sería, Nunca seas cruel, nunca seas cobarde, nunca comas peras, porque 12 tenía una obsesión con no comer peras, ama fuerte, corre rápido, y sé bueno. Bueno, con eso nos despedimos de este top 7 bis, fueron en realidad top 5 y un bis largo, pero, hacemos lo que queremos, porque somos Geek Out. Te ve. Bueno, si les gustó el video, no se olviden de darle like abajo, apretar la campanita, y suscribirse, para enterarse de todos nuestros nuevos videos. no coman peras, y vengan a visitarnos, al espacio Geek Out, que queda en Darregueira, 2484. Cuatro. Cuatro. . . . Gracias por ver el video.